Analia Givelli se dieron a conocer los nombres de los adjudicatarios de las próximas viviendas, bueno, como decimos preguntar el trabajo y cómo sigue ahora este proceso. Bien, ante todo buen día, la idea es dar a conocer los nombres de los posibles adjudicatarios, siempre queremos remarcar esto, más allá de que parezca netamente técnico o administrativo, la idea es que cada vecino asuma la responsabilidad que le puede corresponder ante una eventual denuncia que pueda ser respecto a que una de estas personas que aparezca en el listado no reúna los requisitos de la ordenanza. Como establece la ordenanza, son 10 días hábiles que se dan a conocer los nombres para presentar oposición. ¿Qué significa esto? Que si algún vecino conoce una situación que el municipio y el Instituto de la Vivienda desconocen respecto a la tenencia de vivienda por parte de algunos de estos posibles adjudicatarios, que se acerque al municipio, que realice la denuncia correspondiente por escrito, por mesa de entrada en un expediente y se analizará la situación. Nosotros hemos revisado y hemos chequeado respecto a nuestras bases de datos, se ha enviado la documentación al Instituto, el Instituto ha dado el ok respecto a las posibles adjudicaciones y al análisis que ha hecho de todas estas personas respecto a la titularidad de otras viviendas y demás y no se ha encontrado nada. Pero por supuesto que para esto se hace. Para que el vecino que conozca alguna situación irregular, por favor se acerque al municipio y haga la denuncia correspondiente. Bien. ¿A dónde puede hacer esa denuncia? Muchas veces el hecho de acercarse y denunciar algo es difícil. ¿Dónde lo puede hacer? ¿Lo tiene que hacer con nombre y apellido? ¿Lo tiene que hacer por escrito? Sí, por supuesto. Entiendo que también es difícil, pero es parte del compromiso que todos tenemos que afrontar. Muchas veces para el municipio, insisto sobre lo mismo, en las bases de datos que se tienen no se cuenta con la exactitud por ahí o con el día a día que conoce algún vecino. Entonces, si hay una situación irregular, lo que tiene que hacer el vecino es presentar una nota redactando qué es lo que conoce, qué puede aportar como prueba de esa denuncia que está aportando. La nota, por supuesto, que tendrá que ir refrendada con nombre, apellido y DNI, pero la idea no es dejar expuesto a ese vecino que denuncia, sino que simplemente dar a conocer, o sea, que se inicie el expediente y que haya un sustento respecto a la denuncia. Se hace por nota, se deja en mesa de entrada y ese expediente irá al área correspondiente como para que pueda analizarse la situación. Bien, bueno. ¿Cómo es el tema de los adjudicatarios? ¿Cuántas personas han recibido la notificación que están en el proceso de adjudicación? ¿Y cómo se divide eso? Porque hay diferentes ítems que tienen que ver con la adjudicación, por lo menos por lo que se dio a conocer hoy en base a la información. La ordenanza de adjudicación de viviendas establece determinados cupos para distintas situaciones de grupos familiares. En principio está lo que se le conoce como el cupo por discapacidad. Hay otro cupo que es por sostén de familia, o sea, es los hogares monoparentales, sea la madre a cargo de sus hijos, o sea, el padre a cargo de sus hijos, alguien que afronte el hogar de manera monoparental. Después está el cupo de emergencia social, el cupo de una adjudicación de una vivienda sin ejecución y después se entra ya por puntaje del listado oficial. De esa manera queda establecido el orden de las 29 viviendas que serán entregadas. ¿Cuándo se estima podrían ser entregadas? La verdad es que mayormente dependemos de la parte administrativa. Una vez que se cierre la oposición, si es que no se detecta ningún caso de alguna anomalía que tengamos que revisar la situación, se eleva para la aprobación por ordenanza, tal como siempre lo hemos venido haciendo y ya contando con la ordenanza de adjudicación estaríamos en condiciones de poder entregar las viviendas. Bien, Analia, muchas gracias. Por favor. Bueno.